Para ti, con amor Abrázame, sin importar lo que haya afuera Y bésame, al juego aún le queda alegría Abrázame, porque aquí volvés primera Yo te tendré, y quiero que por siempre sepas Es solo amor, y en un momento más cualquiera Es solo amor, del que se queda Abrázame, juega de mí lo que tú quieras Dame de ti, dame de ti Lo que tú sientas Por amor Se viene o mal Si al juego lento Guárdate Guárdate Amor secreto Guárdate Guárdate Dame de ti, que es la huerta Todo es igual Y aquí, mi amor, todo comienza Háblame Háblame Y por favor, cuanto me quieres Olvídate Y quédate aquí para siempre Es solo amor Es solo amor Y en un momento más cualquiera Es solo amor Del que se queda Amor multimedia Narración Y en un momento más quédate Más llegadas Y que no, pero sus oh Quédate Amor Amor Por amor, se vieron mal, ya vuelvo lento Guárdate, guárdate, mi amor secreto Enamorado estoy de ti, es solo amor Enamorado y apasionado, loco por tu amor Enamorado estoy de ti, es solo amor Abrázame y bésame, dame lo que sientas mujer Enamorado estoy de ti, es solo amor Amame toda la noche, hagamos de este amor un derroche Enamorado estoy de ti, es solo amor Que quiero hacerte el amor, recorrer tu cuerpo con pasión Y sabes que eres, ostraliza Enamorado estoy de ti, es solo amor Es solo amor, del que se quita, guarda de mi lo que tu quieras Enamorado estoy de ti, es solo amor Enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, es solo amor Quiero que sepas vida mía, que te amo Enamorado estoy de ti, es solo amor Por amor, se viene lo mal, se ha vuelto lento Guárdate, guárdate Mi amor secreto Es solo amor Guárdate Guárdate